Tengo varias anécdotas de Don Miguel. Me enteré hace poco que él en una noche de lujuria y de pasión con su mujer, el güey le dijo, méteme el dedo en el hoyo, y se ahogó el güey. En serio, bueno, venía. Bueno, cada uno fuma lo que quiere, vengo de... No, güey, pobre. Ya, que no me voy a alcanzar a hacer la rutina. ¿Te gusta el juego? ¿Se puede meter el dedo en el hoyo? Disculpe. Bueno, ya. Esto lo editamos, no te preocupes.